¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Que no entre, sal. Pero estos baños son mixtos, ¿no? Pues sí, pero ahora mismo no hay nadie que me quiere duchar sola, o sea que sal, por favor. Pues vamos a apagar la luz, ¿vale? Yo no te veo y tú no me ves. Hacemos como que no existimos, así no me tengo que esperar aquí fuera muerto de frío. Oye, oye. A ver, qué susto, pensaba que no había nadie. ¿Eres tú, chivata? No soy tu madre. ¿Tienes champú o gel o algo así? Ya, no podemos compartir ducha, pero sí podemos compartir champú, ¿no? ¡Qué lista! Toma. ¿Qué es esto, tío? ¡Oh! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Oh! ¡Quítamela! 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 ¡Por favor, quítamela! ¡Que me da mucho limón! ¡Por favor, quítamela! ¿Te ibas a pescar? ¡Oh! ¡Quítamela! ¡Quítamela!